y se desarrollen características ecosistémicas muy favorables que hacen a una calidad ambiental que debemos resguardar. El segundo tiene que ver con la integración de las facultades actas al observatorio ambiental. En esto ha sido muy destacable la apertura y la cristalización de estamentada proyección de la universidad en la sociedad. Y vamos a establecer canales donde, bueno, a través del observatorio ambiental se van a posibilitar todas las tesis, todos los estudios, todas las investigaciones puedan llegar a este observatorio de manera tal que puedan ser de allí obtenidas por particulares y otros interesados. Y, bueno, la tercera tiene que ver con algo muy importante, con el desarrollo, la elaboración de tesis de posgrado o investigaciones donde nosotros tengamos ya un conjunto de posibilidades. Entonces darle a la persona que va a ser su tesis uno de los temas y si no, también posibilitarle a través de nuestra infraestructura que está en lugares recónditos que tenemos, la alternativa de poder desarrollar su trabajo. Y esto es algo por demás interesante porque implica no un estudio en un campo teórico sino algo que puede aplicarse en forma inmediata. Gracias. Gracias.